Las cosas cada vez están peor para nosotros, el gremio nuestro está en la emergencia, acá y en la provincia, toda la provincia de Buenos Aires. Aumentar va a aumentar un 20%, que no nos cubre, nosotros hace un año y cuatro meses que no aumentamos el PAN, no nos cubre los gastos, pero no le decís, bueno, vamos a ganar, no ganamos, estamos perdiendo plata, estamos dejando personal afuera, porque no tenemos rentabilidad, la mayoría de las panerías están todas, le debemos la FI, le debemos ARBA, porque no nos podemos pagar. Imagínate vos que yo hace dos meses pagué 8.000 de lujo y hoy pago 15.000 pesos, y se mira, 15.000 pesos también, y todos los panaderos igual, ¿de dónde tenemos que sacarlos? Ahora aumentó 100 pesos la bolsa de harina. Entonces, pero no sabemos de dónde recurrir, aparte de los alquileres, no sabe de dónde sacar plata, y bueno, no hay consumo, hay un 40% de consumo en toda la provincia de Buenos Aires, vos sabés que yo soy de la Comisión Directiva de la Federación Provincial, y está ocurriendo lo mismo, nosotros nos reunimos la semana pasada en Avellaneda, y todos los panaderos tienen problemas, y hay un montón de clandestinos que salen a regalar el PAN, ¿por qué? Porque no pagan nada, están escondidos, yo te los puedo dar todos anotaditos, a todos los que están haciendo eso, porque nos arruina a todos los que están trabajando como tiene que ser, va. Así que estamos pasando un momento muy malo, las cargas sociales, la AFI nos tiene en jaque a todos, y bueno, tenemos que pagar, es el derecho nuestro, pero no lo podemos pagar porque no nos da, no nos rinde. Bueno, el aumento tiene que ver más allá de estos 100 pesos en la bolsa de harina con todo este contexto, ¿no? El aumento de la luz, del gas, del personal, la AFI, alquileres, todo eso es lo que aumenta en realidad el producto. Claro, el alquiler de una panadería, si vos pagabas 20.000 pesos, ahora pagas 28, ¿verdad? Y todo sale de pequeña esa, de la harina. ¿De dónde sacamos? Nosotros no tenemos otra cosa de dónde sacar, para decir, bueno, me voy a cubrir. Los panaderos estamos cubriendo el aumento, hace 2, 3 aumentos atrás, y lo seguimos manteniendo porque muchos panaderos hacen ellos, fabrican ellos, no tienen empleado, pero los grandes problemas, los grandes planaderías del centro, como me incluyo, tenemos problemas porque tenemos personal y tenemos que pagarle. Entonces, y sigue aumentando los sueldos, sigue aumentando las cargas sociales, no sabemos dónde sacar. Sinceramente estamos pasando un momento muy, muy, pero muy crítico. Y el presidente nuestro, que es de la federación, dio alerta a toda la provincia de Buenos Aires porque estamos en emergencia. Víctor, recordamos entonces el día, el primero de marzo, gastando directamente el 20%. El 20% del pan. Así que el que estaba a 40, será 48, 46. Eso es el precio. Con todo el dolor del alma porque nosotros no queríamos aumentar, hace más, imagínate, un año y cuatro meses, que no aumentamos, pero aunque aumentemos el 20, aumentemos el 50, no alcanzamos a cubrir los gastos. No alcanzamos, cualquier panaderos que le pregunté, te va a decir lo mismo. Yo estuve reunido con todos ellos y bueno, me dicen, mirá, me paran en la calle, porque yo reparto, me paran en la calle, viste lo que pasa. Y dije, vamos a esperar, vamos a esperar, pero ya no podemos esperar más.